Atendiendo las exigencias del mercado, continúa la proliferación de nuevas ejemplares al segmento de las pickups medianas, diversificándose en tamaños y diseños para competir contra viejas conocidas y nuevas oponentes que vayan subiendo. Es así que por parte de Ram y Stellantis, se prevé el lanzamiento de una nueva rival contra Nissan Navara, Ranger y Hilux, derivada de la plataforma modular de Fiat Toro pero vitaminada. Por su parte algunas de las rivales directas antes mencionadas no se quieren quedar atrás, anticipando una nueva Mitsubishi L200, Volkswagen Amarok y Colorado para 2023. Por lo que la marca del Cordero quiere anteponerse, con la Ram 1200 o posible la cota 2023 puede que lo consigan, vayamos a conocer un poco más de esta próxima mediana y al final nos cuentas que te pareció, así que sin más, ¡comencemos! Si aún no estás suscrito te invitamos a hacerlo, activando las notificaciones para estar al tanto de más comparativas y novedades. Además puede checar más de nuestros videos en las tarjetas y descripción, estarán los enlaces o unirte al canal con beneficios exclusivos. Con la conformación del grupo Stellantis, se ha dado origen a nuevas generaciones y renovaciones de los modelos emblemáticos de Jeep y Ram, sumando nuevas versiones, compartiendo mecánicas y tecnología con Fiat resultando en malos y buenos productos. En este caso se suma la apariencia americana y musculosa a una categoría donde Ram tiene varios años sin estar presente desde la extinción de Dakota. La Ram 1500 es quien continuó al frente de las pickups, necesitando una fuerte actualización después de que F-150 y Silverado saltaran a la electrificación. No obstante, Fiat Toro plantó las bases para que se retomara una mediana doble cabina que superara en dimensiones y potencia claramente a Chevrolet Montana, encarando a Colorado S10 en la siguiente categoría, además de Ford Maverick. Estéticamente la nueva Ram mediana sumaría parte de los elementos principales de su hermana mayor, creciendo en tamaño a lo largo y ancho e incrustando un frente musculoso y conjunto óptico de la Ram 1500. Una barrilla chatada, rines grandes y una caja volumétrica con funcionalidades prácticas como una Ram Bots, apertura simétrica lateral en la tapa y un equipamiento tecnológico similar a sus hermanas con un centro vertical multimedia y cómoda cabina. Ahora en el apartado mecánico podemos anticipar el motor 2 litros turbo a gasolina de 200 caballos y un bloque 2.2 turbodiesel de 190 caballos de potencia, acoplados a las cajas automáticas ZF de 9 velocidades con tracción a las 4 ruedas. Por el momento, aunque no está confirmada su llegada, este no parece ser un producto descabellado. Las pickups continúan evolucionando y ganando adeptos con enfoques citadinos y todoterreno. Ford Ranger se encuentra un paso adelante y una Ram mediana que compita contra la serie Raptor, vaya que daría de qué hablar una Mini T-Rex. Ahora es su turno, ¿qué les parece esta propuesta por parte de Ram? ¿Creen que tenga oportunidad contra las más populares o sea un fracaso? Escríbanos en los comentarios sus opiniones de esta plataforma y si les agradó el video regálenos un me gusta, compártanlo en sus redes sociales y suscríbanse para conocer más lanzamientos, novedades y análisis en Baritopics. Hasta la próxima. ¡Gracias!